Guardia Nocturna Detienen a sujeto acusado por robo con violencia de aproximadamente 20 años de edad, identificado como Abel, sobre los cruces de las calles Juan Pablo II y Puerto Melague, en la colonia Santa María del municipio de Guadalajara. Durante el recorrido de vigilancia de los oficiales a cargo del operativo Puma, los oficiales observaron cuando una persona fue despojada de sus pertenencias, por lo que de inmediato, metros adelante, detienen al ladrón y al realizarle una inspección, conforme a los protocolos establecidos, entre sus pertenencias se les aseguró un manchete, un celular y un par de audífonos. Contamos con un detenido por arrebato con violencia, un masculino, que al paso de nuestro recorrido de vigilancia, esto por la calle o avenida Juan Pablo II, en el operativo Puma, nos percatamos al paso de que está arrebatándole un celular, así como unos iPod, a otro masculino, esto con una navaja, por lo que procedemos a su detención y se hace el llamado al Ministerio Público. El hombre afectado reconoció plenamente sus pertenencias y el causante fue puesto a disposición del Ministerio Público para Mando y Conducción y pues ya serán ellos quienes determinen su situación legal. Reportó para Guardia Nocturna, Leti Fernández. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!